Hola, 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 ¿cómo están compadre? Les habla de nuevo, sí, 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 su compadre César el Matute. Saludos para toda la banda y que viva el rock and roll. Qué lástima que mi selección mexicana de fútbol está pasando por un momento terrorífico, en un momento de vergüenza. Su futuro es incierto, la verdad no sabemos qué va a pasar, pero con este nivel de juego vamos a causar lástima, vergüenza, porque cuidado con Argentina, porque Messi está on fire y cuidado porque México no la va a tener nada fácil. El primer partido va a ser en contra de Polone con Lewandowski, que es un gran jugador a nivel mundial, el polaco. Cuidado, porque ya estamos pensando que le podemos ganar a los polacos y que quién sabe qué, quién sabe cuánto mejor, hay que concentrarnos en mejorar. Raúl Jiménez, que es el referente hasta ahorita número uno de la selección mexicana en la delantera, tiene que mejorar también. Federativos, tenemos que ayudar a Raúl Jiménez para que su nivel de juego mejore. No tanto llamar a un naturalizado como Julio Furso, Funes Mori, que no tengo nada en contra de ellos, ya son mexicanos, muchas felicidades, pero Raúl Jiménez tiene que estar al 100%, hay que cuidarlo. El Chicharito Hernández, al parecer, sí va a estar en la selección mexicana de fútbol. Las luces verdes se prendieron y son señales de que sí, el Tata Martín y el Chicharito van a tener un arreglo, van a platicar y posiblemente veamos a Chicharito con la playera verde, porque es el máximo goleador de la selección mexicana y la selección ocupa gol, ocupa delanteros que la metan, porque delanteros como el Tecatito Corona, Henry Martín, el mismo Chucky Lozano, están apagados. Marcelo Flores, el joven Maravilla, todavía está muy joven. Yo también pienso que sí va a estar en la selección mexicana, se va a colar para la lista de convocados para el mundial, veremos qué pasa, pero yo la verdad, mis compadres, veo que el futuro no va a ser nada fácil, pero como siempre lo he dicho, yo no soy pesimista y sí le tengo fe a mi selección de que las cosas van a salir bien, ojalá, ojalá. Así es que compadres, veremos qué pasa, dos partidos para el olvido para la selección mexicana, un 3 a 0 en contra de Uruguay, nos golearon, y después contra Ecuador, un empate agridulce a cero goles, muy mal la selección mexicana, se viene después la National Cup, una copa en la que México tiene que mejorar también, porque recordemos que Estados Unidos es el actual campeón, mucha presión se le va a venir a Tata Martino, las cosas no se ven nada fáciles, pero bueno, veremos qué pasa pues, se despide ahora sí, 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 su compadre César el Matute, saludos para toda la banda, y que viva el rock and roll, y nos vemos, hasta la próxima, chao. Así es mis amigos, no se pierdan el canal de mi compadre César el Matute. Hey, si te gustó un video, dale like, gustar, y puedes compartir mis videos. Me pueden seguir en Instagram como arroba César el Matute. Hola mis amigos, suscríbanse a mi canal César el Matute en YouTube, y nos vemos hasta la próxima. Denle click a la campanita para que les lleguen notificaciones.